Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Este sábado la Secretaría de Salud informó que por cuarto día consecutivo México sobrepasó la barrera de los 12.000 nuevos casos de coronavirus. De acuerdo con la dependencia, el país sumó 12.631 contagios en las últimas 24 horas, para un total de 2.654.699 casos. Además, registró 236.240 fallecidos, 225 en un día. Y a pesar del incremento de casos de COVID-19 en el país, cientos de turistas abarrotaron las playas del puerto de Acapulco. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que solicitó a las autoridades federales de salud que el Estado vuelva a la fase amarilla del semáforo epidemiológico debido al considerable aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en el Estado. La Secretaría de Salud capitalina, Olivia López Arellano, informó que la variante delta de COVID-19 es la dominante en la Ciudad de México, pues de cada 10 casos, 6 corresponden a esta. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que pronto será aprobada en México la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica moderna, de perfil tecnológico similar a la de Pfizer. Autoridades de la Ciudad de México detallaron las sedes de vacunación para los adultos de 30 a 39 años en nueve alcaldías restantes. Será del 20 al 24 de julio que será aplicada la primera dosis de la vacuna Sputnik a residentes de las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero y la primera dosis de la vacuna AstraZeneca para los que habitan en Tlalpan. Y del 19 al 22 de julio se aplicará la segunda dosis a adultos de 50 a 59 años, habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón e Iztacalco. El Gobierno de México en su calidad de presidente pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños donará a Cuba 800.000 jeringas con agujas. Pese a la veda electoral por la consulta del 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el solo hecho de que en sexenios pasados se rechazó a jóvenes que querían estudiar y por privatizar la educación se debería de juzgar a los exmandatarios del llamado periodo neoliberal. Funcionarios de México y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación bilateral contra el tráfico ilícito de armas y municiones, al que consideran un reto compartido. Por tercera ocasión, el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional Forestal envió un contingente de 101 combatientes que ayudarán a sofocar los incendios en Canadá. En el mundo, las inundaciones por las fuertes lluvias que afectaron el oeste de Europa, sobre todo Alemania y Bélgica, llegaron a Austria, en donde declaran estado de emergencia. Miles de personas protestan en Francia contra la vacunación anti-COVID obligatoria. Martin Moyes, viuda del presidente de Haití Jovenel Moyes, asesinado el pasado 7 de julio, regresó a Puerto Príncipe después de haberse tratado en un hospital de Miami las heridas que sufrió durante el ataque. ¡Gracias!